Música Numerosos estudios revelan que una escuela de éxito es un fenómeno que resulta del conjunto de esfuerzos para ofrecer a los niños y niñas una formación integral. Música Algunos ejemplos reales de escuelas de éxito los encontramos en el municipio de San Miguelito, Intibuca. Ahí nos revelan las claves de su éxito en los centros de educación básica. Música Yo creo que es importante porque cambia la vida, cambia la visión de las personas. Hoy estamos expuestos a tanta violencia, a tanta inseguridad, a tantas situaciones difíciles y los niños son los más expuestos. Creemos que ellos tienen una oportunidad de una vida mejor. Y cuando llego a la escuela me gusta llegar puntualmente a clases, me gusta llegar temprano porque no me gusta perder un día de clase. Música Unicef nos ha apoyado en este aspecto de la matrícula. Algunas herramientas, ¿verdad? Que nosotros necesitamos alguna capacitación de la importancia que todos los niños estén dentro del centro educativo. Y no solo que estén en el centro educativo, sino que sean bien tratados en el centro educativo. Bien humilde, responsable. Me gusta porque enseña bien y nos enseña bastantes cosas. Música También se les presta mucha atención a los niños con necesidades especiales. Tiempo pasado, esos niños se quedaban en la casa. Más bien los padres decían, no, no puede. No puede ir a recibir clases porque no oye, porque no camina, porque tiene este problema. Y hoy no, más bien es bonito ver los padres cuando ellos vienen con sus niños para la escuela. Cuando al salir ya ellos vienen a llevarlo de la escuela. Que hay que aprender, que hay que ser bueno uno a otro con el compañero. Hay que dar ejemplo al compañero si no puede. Si no mira bien de la pizarra, que se pase al frente. Bien bonito ver cómo los padres de familia se involucran, cómo ellos han logrado empoderarse del compromiso que tienen como padres de familia de apoyar a los docentes, de apoyar a sus niños, apoyar a sus hijos. También mis padres me apoyan en lo que es venir a la escuela para que salga bien la nota. Sí, es muy fácil de adoptar. El todo es querer. El todo es tener el deseo, es tener la voluntad de aplicarlo. Empoderarnos de ese cariño hacia los niños. Uno, dos, tres y ya. Uno, dos, tres y ya.